Vamos con todo nuestro corazón, estamos en Urbana Play, esto es Olvídate Todo, abrimos una nueva hora. Exactamente, nosotros a esta hora a las 9 de la noche saludamos a todos nuestros oyentes que están conectados en nuestro chat, a nuestro club de oyentes, está suscrito al canal, participa en cada una de las charlas y por eso saludamos a Tiziano, a Darío, a Bruno, a Day, a Crisinano, a Esteban, a Martín, a Jonathan, Nahuel y a todos los que están conectados como todas las noches. Tenemos a Natalia también, a Javish, a Fede Irala, a Meli, a Berna también, Lucifer Hernán, Susana Contreras y un montón de gente que está conectada con nosotros todos los santos días. Javier Fungo, Agustina también, Liliana Barroso. Muy bien, a todos nombran. ¡Basta de nombrar gente! ¡No para! 21.4 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 50%. Mañana el sol, ¿a qué hora sale? Mañana el sol sale a las 6 y 27. No, 6 de la mañana un minuto. ¡Mirá vos! Ya, a las 6 en punto. Y se va escondiendo a las 19.15. Espectacular. Y el miércoles, o sea, mañana, ojo, supuestamente vamos a tener lluvias fuertes en la tarde-noche, alerta naranja. Así que hay que tener cuidado, amigos. ¡Se viene la lluvia! ¡No para de decirlo, hombre! ¡Grita! ¡Tan en su prime! ¿Viste cómo se dice ahora? Como dicen los pibes. En su peak. En su peak. Mañana mínima 19, máxima 24 grados y el jueves también vamos a tener lluvias. El viernes también. Acaba de saludar. Acaba de decir, tipo, como un viejito. ¿Qué? ¿Cómo dicen los pibes ahora? ¿Cómo dicen los chicos? ¿Cómo dicen los chicos? Un beso para Ramiro Sacarelo. ¿Quién es? Alguien que está ahí. En el chat. Claro. Ella saluda. Ve gente en el chat y saluda. Ustedes siempre a las 9 escriban en el chat. Yo veo gente, me como gente. No salen. ¡Ah, conchale! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Me olvidé completamente lo que estamos a punto de hacer. Pará. ¡Ah! Ahora estamos tratando de comunicarnos con un oyente que está haciendo algo brutal. Pero vamos a esperar a ver si está por ahí. Lo vamos a lograr. Lo tuvimos, escuchamos un mensaje apenas salió, arrancó el programa, que era un oyente que estaba andando en bicicleta. Exacto. ¿Lo estamos llamando en vivo? A ver. Está en una estación de servicio. Manejó bici durante 8.000 kilómetros, que se traducen a tres años de pedal. ¡Wow! Lo estamos llamando. Nos dicen que está en una estación de servicio. Está tratando de buscar señal. Vamos, Johnny. Queremos hablar con vos, por favor. ¡Johnny! La gente está muy loca. ¡Re loca! Porque andar en bici durante tres años, 8.500 kilómetros, es una hocha y estaba llegando en este momento al destino final. Exacto. Quieren bucios. Muy bueno. Es así. ¿Y se meterá con la bici al mar? ¿Y se meterá con la bici al mar? No, una pavada. Concha. No sé, vamos a ver si nos atiende. Estamos tratando de lograrlo porque estamos llamando y nos dijo, llamanos ahora. Claro, porque voy a llegar de repente aquí a la estación de servicio, capaz tengo señal. ¿Te gustaría ser eso en el momento de tu vida? A mí me gustaría mucho recorrer, no sé, un poco de la Argentina. No sé si a pedal. No sé si a pedal. A ver. Hola, Johnny. Hola, Diego. Hola, Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Te escuchamos perfectísimo. ¡Felicitaciones, Johnny! Gracias, gracias. ¿Dónde estás, abuelo? ¿Cómo andan? Todo tranquilo. ¿Dónde estás? Acá estoy en la... Ahora estoy en la vela de una ruta, en una estación de servicio. Ok. Nada, intentamos ir al baño con mi compa para poder hablar de ahí, pero se nos cortaba la señal. Así que cualquier barullo o ruido es de los camiones, del tránsito. No, ni te preocupes. Ah, bien, gracias por atendernos. ¿Hace cuánto que estás andando en bicicleta? Ahora hace tres años que pegamos bicicleta. Nada, puro pedal, ¿eh? Nada de hacer dedos, nada de subirse a colectivos. Nada, solo bici. 100% pedal. Y échame el cuento, ¿por dónde empezaron? ¿Cómo nació esta idea? ¿Empezaste solo o empezaron los dos juntos, de movida? No, ya estamos hace 14 años en Brasil viviendo y hace 11 que estoy con mi compañera, con Maggie. Ok, perfecto. Bueno, empezamos, estábamos viviendo en Ceará, que es bien al norte de Brasil, después de Bahía, de Sergipe, de Alagoas, bien para el norte, que es la capital de Fortaleza. Bien. Nada, salimos de ahí, yo no tenía muchas ganas de salir en bicicleta, la que tenía muchas ganas era mi compa, siempre viajábamos de distintas maneras y siempre muy copado todo y hasta que un día cedí y salimos de bicicleta y salimos a hacer los primeros 38 kilómetros para ver qué pasaba y nos enficiamos, llevan 8.500 y tres años de pedal. ¡Qué locos! No, pero me encanta, ¿y por dónde? O sea, esos 8.000 kilómetros, ¿a dónde los han llevado? Y todo, y Brasil por el medio, capaz que te nombro algunos estados que no son muy conocidos, empezamos en Ceará. Ok, pero todo Brasil, pero todo Brasil. Todo Brasil, salimos de Ceará, que viene al norte, pasamos Piauí, Marañón, Tocantins, Minas Gerais, después llegamos a Sao Pablo, Río de Janeiro, Bahía y ahora estamos volviendo, porque llegamos a zona parte de Bahía y estamos volviendo hasta llegar a Buzios, que ahí tenemos muchos amigos y vamos a dar un parate. ¡Qué lindo! ¡Qué locura! ¿Y te puedo hacer una pregunta? No quiero ser indecente, sino creo que se la pregunta casi todo el mundo. A ver, ¿cuál? ¿De qué vivís? Ah, siempre, ya sé, mirá. ¿Vis porque 3 años andando en bici? Antes de salir con la bici... ¿Cómo, cómo? Antes de salir con la bici, mismo viajábamos, pero de otras maneras más itinerantes, y siempre fuimos fotógrafos los dos. ¡Uy, qué lindo! Cuando salimos en bici, ya nos tiramos a hacer artesanías, y ahora hacemos solo ropa de macramé. Macramé es una técnica de tejer con hilos, y ahora hacemos solo ropa de macramé y vivimos de eso. ¡Muy bueno! Nos gusta, nos gusta, tipo, salimos y no nos gusta dormir en lugares así, en casas o en lugares, la aventura que salimos fue aventura total, y acá en Brasil el clima es muy bondadoso, al 90% de los días dormimos en Regi, ¿cómo se llama? En la Maca Paraguaya, dormimos el 90% de las veces. La colgada de un arbolito, de un lado, de un lado. Exactamente, después nos poníamos una sábana por encima para taparnos el frío un poquito, que no hace, pero por las dudas. Y algunos días de frío sí que pasamos en Sao Pablo, y en Minas Gerais que pasamos un poco de frío, ahí armamos carpas, pero no nos gusta armar las carpas porque es un bardo armarla, desarmarla. Por eso decía, ¿cada cuántos días paran? O sea, ¿se quedan cuántos días en un destino? ¿Es un día por destino? ¿Cómo es? Y el que pedalea vas a ver que te va a decir lo mismo. Si te hace un vicio y no querés estar parado, lo máximo que paramos en algún lugar fueron 15 días, 7 días. O sea, la idea es, nos gusta estar en la ruta, esa es la verdad. ¿Y tuvieron algún momento que decís, uy, pará, loco, nos bajamos acá, me parece que está todo medio raro? Sí, momentos donde no la pasaron tan chévere, porque entendemos que tiene sus altos y bajos. ¿Y sí? Es anímicamente por ahí, de peligrosos y nada, porque somos bien cuidadosos, mismos dormimos, la verdad, dormimos en las estaciones de servicio, a veces dormimos en, pasamos mucho por el interior y pueblitos, ¿viste? Donde se puede dormir en las plazas, sos bien recibido, te traen café, te quieren preguntar todo. Claro. Son los genios, pero de anímicos, y para mí fue, y para mi compa también, fue en Minas Gerais. Minas Gerais no hay lugares rectos, es todo subida y bajada, viene a ser como la Córdoba de Argentina. Mira vos. Es todo sierra, y ahí sí, pero ya veníamos pedaleando ahí hace, poniéndole, dos años ahí en Minas Gerais. Igualmente, tipo, nada, quería, te juro que hice por unos días y por unos segundos colgar los botines, pero la verdad que no, no, después seguís, pero sí, sí te desanima, porque las bajadas, que todos se piensan que son buenas, no son buenas, porque son peligrosísimas bajar, y con los frenos, yo llevo 70 kilos, llevo un perro y dos gatos, imagínate. ¿Cómo? No, me encanta. No, vas con los perros y colores. Sí, sí, Fisu, Fisu el perro, Ricardo y Riquita, son nuestras compas, y vamos, y se te hace medio pesado, ¿viste? A veces. Claro, oye, ¿y tienen algún, ustedes son de subir su vida en la bici, en las redes sociales, o nada? No, cero, cero. Mandamos, sí, muchas fotos, y fotos a la familia, sí, porque queremos que nos quede el recuerdo, entonces vamos mandando fotos a la familia, y la familia la guarda. Pero no, no posteamos nada, la verdad que tipo, la cabeza, te lo juro, es 100% en el viaje, y en planificar cómo llegar, dónde dormir, y hacer la plata todos los días, que las necesitamos, entonces el plan está en ese. Claro, que en laburar, en laburar y en seguir pedaleando. Y en la vida misma, veo, gente que vive aquí a la hora. Vivir el presente. Y son 8 horas, 10 horas de pedaleo todos los días, es eso, es eso, 8, 10 horas todos los días. Y somos flaquitos, los dos, re flaquitos, cero, dos bicicletas que valieron 40 dólares cada una, así que imaginate, son bicicletas comunes, o sea, se puede hacer de cualquier manera. Y los bichos se la bancan fuerte, ¿no? Los bichos son unos genios, porque lo viste, las gaiolas, las jaulas, yo llego atrás, me hice un revoque, me hice un carrito, me lo soldé, lo hice todo yo con un amigo, con Tito, un viejo genio, y nada, y van en su jaula, imaginate que están 8 horas en la jaula, lo bajábamos igual, pero es un bardo, ellos son los que más se la bancan. No, me encanta. Llegamos, lo que tienen de simpático, que los gatos vuelven todos los días a las 5 de la mañana. No, claro, se van a pasear por ahí, se van a pasear y vuelven. Van a buscar algo y vuelven. Sí, se van, se van, los primeros días pasamos muchos nervios, porque queríamos volver, seguir pedaleando, y los chabones no volvían. No, fantástico. Y nosotros queríamos seguir el viaje, yo amagueé a abandonarlos, mi compa casi más me mata. No lo puedo creer, yo creo que me parece fantástica la historia. Se acostumbraron ellos y 5 de la mañana vuelven, así que ahí terminamos de desaccionar y ya salimos. Con tu historia en Netflix se hace una serie, loco. Está buenísimo todo lo que está contando. Está buenísimo. Les mandamos... Decime, decime. No, no, que les mandamos un beso enorme, está buenísimo lo que están haciendo. Nos encantaría conocerles la cara, a ver si podemos poner una foto ahí. Algo, sí. De algo para unir vos y toda esta experiencia que están viviendo. A ustedes y a la perrita o perrito. Perro y gatos. Perro y dos gatos. Perro y dos gatos. Ricarda y Riquito, que son esos madre e hijo los gatos. Ricarda y Riquito. Así que... Me encanta. Es espectacular, Johnny. Les quiero decir que son unos genios. Tenemos un vicio que no lo podemos dejar, que es la radio, que yo la escucho desde siempre y seguimos escuchando y la paramos a la noche, escuchamos, la escuchamos y que está en el horario de parar. Hoy ya no vamos a llegar a destino porque, bueno, nos quedamos, nos vamos a quedar acá a descansar y mañana llegaremos. Y así que nada, se agradece porque nos hace estar cerca de casa. Imagínate que 14 años fuera, nos hace estar cerca. Es un mimito. Son ustedes, todos de Urbana Play y no sé si conocen a Alejandro Dolina. Hace también fiel seguidor, hace como 20 años. No, te digo, Johnny, un privilegio absoluto. Todo el nuestro de acompañarlos en esa aventura real. O sea, que ustedes en la aventura que viven nos elijan, es un privilegio absoluto. Así que... Ah, genios ustedes, chicos. Ah, y un favor. Les puedo pasar nuestro Insta que lo usamos para la Uro, que es, le mostramos nuestras ropas y demás. Obvio. Que ya sé que están allá, pero nos sirve también el movimiento. A ver, ¿cómo es? Dale, es oluca.com. Oluca va a salir con moda artesanal. Es O-H-Luca. Oluca, ahí lo encontré. Oluca, guión bajo, moda artesanal. Tienen 1.207 seguidores. La chica que sale en la mayoría de las fotos, una rubia, esa es Maggie, mi compa. Ah, me encanta que le diga compa. Precioso lo que hacen. ¡Re lindo! Ay, gracias, amiga. No sabes cómo nos llena eso. Porque todos nosotros lo hacemos. Todo mano a mano. No, no es que lo hacen. No, no. Cuando vengan para Buenos Aires, avisen. Ahí los empezaron a seguir todos. Es O-H-Luca, guión bajo, moda artesanal. Está buenísimo. Real es espectacular. Genios, genios que son. Los queremos. Qué buena que está la mina. Chicos, sigan divirtiéndonos. Beso, mi amor. Beso. Te mandamos un beso. Sí, la disfruto, la disfruto. Muy bien. Te mandamos un beso. Gracias, Johnny. El beso es nuestro. Dale, chicos. Muchas gracias de vuelta. Un placer haber hablado con ustedes. Un abrazo a Juaco que me llamó, que es un genio. Nuestro productor. Ahí está. Muy bien. Así que le rompimos la bola para que te llamen, porque escuchamos tu mensaje y nos volvimos locos. Claro. Queríamos saber más de vos. Sí, sí. Cuando puedo y estoy, dejo unos mensajitos a ustedes, a Seba y a Juli, a Matías. Voy dejando mensajitos ahí que me hacen sentir cerquita. No, amigo. Dijo toda la radio. Me sentí mal que nos comparte. Bueno, beso. Gracias, Johnny. Pero el programa de Odón está mejor. Sí, se queman a vos, obviamente. Y sí, como dicen los chicos de vuelta. Besos. Es un chiste. Un chiste, chicos. Abrazo. Los quiero. Buen viaje, mi amor. Beso. Beso. Muy bien. Sí, está buenísimo. ¿Pero qué le pasa? ¿Estamos hablando? Se pone a cantar cualquier canción. Para Oluca-ModaArtesanal. Ese es el Instagram. Empezaron... Amigos, yo te voy a decir una cosa. Si esto estuviera aquí, compraría muchas cosas. Es re vos. O sea, soy fan. Sí, sí, tal cual. O sea, todo lo que hacen, lo re usaría. Muy bien. Che, tenemos que conseguir dos bicicletas. Yo tengo una. Tenemos que conseguir otra y salimos a andar... ¿Y lo buscamos? Por Chacarita. Damos dos vueltas acá por el barrio. Lo que pasa es porque escuchamos la canción. Muy bien. Porque dice, yo pensaba que él era el único. ¿Qué decís? Pensabas que eras el único que escuchaba a Johnny. Pero algo me dice que ya no... No, todo tiene que ver con todo, amigo. Todo está conectado. Hay alguien arriba que te conecta a los hilos de la radio, de todo. Bueno. 11-6-8-6-1-104-3. Más canciones en Urbana Play, 104-3. Pero antes te queremos contar algo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que Johnny tiene sus bichines allá. ¿Recuerdas? ¿Sabes cuál es la marca de alimento para perros que está siempre con vos? ¿Quién es? ¿Dónde estés? Eucanuba. Ahora lanzó una broma para que puedas ganarte descuentos y sigas dándole a tu perro la mejor nutrición. Puedes entrar en la web, jugar y ganar hasta 10 mil pesos de descuento en productos Eucanuba. Porque tu perro se merece lo mejor. Encontra en mi.eucanuba.com.ar guiarra, guiarra. ¿Qué dijiste? Barra era. ¿Giarra? Voy de nuevo. Sí. mi.eucanuba.com.ar barra con vos, jugá y ganá. Espectacular. Gracias, Eucanuba. Los amamos con todo nuestro corazón. Y los animales... Tantos en el cuello. Obviamente también. Puño cerrado. Dedos para arriba. Y chuchuá, chuchuá, chuchuá. Chuchuá, guá, guá. Hermoso, esto es Sofía Libéxtor. Esto es Mordor on a dance floor en Urana Blaze en The Water 3.